Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta clase de Hatha Yoga. Vamos a saludar al gobierno regional de la región de O'Higgins, a la escuela de Serp Punta Lobos, y a todos los amigos y amigas que nos siguen por este canal de YouTube Cibernauta. Entonces, vamos a repasar un poco la clase anterior, donde trabajamos tabla, chaturanga, chaturanga con las rodillas en el suelo, chaturanga avanzado, que se trabaja con brazos, mucha fuerza, alineación de la columna, y vamos a seguir con esta postura que vamos a aprender hoy, que es Ardha Uttanasana, que es extensión de columna, para después terminar la secuencia de este día con Uttanasana, donde se cierra la postura y uno se pliega. En esta última, donde se trabaja la extensión de las rodillas y la alineación de los brazos. Entonces, comenzamos. Me alineo primero, vuelvo los glúteos a los palones, abro las rodillas un poco más, avanzo con los brazos hacia adelante, abro bien las manos, bajo la cabeza, recuerden siempre tener las manos bien abiertas. Lo importante es que de ahí, inhalo, subo tronco, mientras tarsos, inhalo, exhalo, abro. Vamos a la nuca, vamos a la tabla. Desde tabla, vamos, presionamos las rodillas, esto es Chaturanga simple, que es básico. Las manos justo abajo de los hombros. Esa es una opción, es Chaturanga. Y si no, Chaturanga Ansao, que trabajo con los brazos. Hay línea de tronco, línea de brazos, mucha fuerza de brazos. Y de ahí, vamos a perro mirando hacia arriba. Ya, esto fue lo que trabajamos en la casa interior. El retratarso en el suelo, ahí, pecho hacia adelante y hacia atrás. Hombros hacia atrás. Ya, desde perro mirando hacia arriba. Vamos a ir a Adho Mukha, estómago petado. Respiro, inhalando y exhalando. Recuerden siempre, inhalar y exhalar. Desde aquí, miro hacia adelante. Camino despacio, entre medio de las manos. Busco la línea de los hombros, justo abajo de los, de las muñecas. En general, en particular, esta postura me gusta mucho enseñar a las personas para que lleguen con la línea de los hombros hacia abajo, en línea con los dedos de los pies. Ya. La punta de los dedos, de los dedos de las manos, ahí. Entonces, yo voy buscando el estiramiento de la columna. Ya. Si te cuesta llegar, resina un poco más las rodillas. Avanza un poco más con las manos hacia adelante. Y busca el estiramiento de la columna. El cuello va hacia adelante, la mirada hacia adelante. Busca crecer. Otra opción es avanzar un poco más hacia adelante. Busca también equilibrio hacia los dedos de los pies. Junta los dedos de las manos. Recuerda que siempre el yoga es equilibrar y calificar el cuerpo de acuerdo a la elongación, pero respirando, inhalando y exhalando. Ya. Entonces, tienes esta opción. Estirar. Acá abajo. Justo en línea con los hombros. O justo en línea con los dedos de los pies. Ya. Y ahí respira cinco tiempos. Ojalá que cada postura sea estirar cinco tiempos. Ya. Busca siempre que los histiones vayan hacia adelante, hacia arriba. Apuntan hacia arriba. Ya. Bajo. Y me siento una vez más. Respira los brazos y descanso un momento. Separa un poco más las rodillas. La cabeza en el suelo. Relaja las manos. Inhala y exhala ahí. Es importante que las manos estén en el suelo y apoya tu cabeza, la frente de tu cabeza, hacia el suelo también. Los codos se relajan. Si observas que los glúteos no llegan, abre un poco más las rodillas. Y te quedas ahí un momento. Va descansando. Vamos por la segunda postura. La segunda postura que vamos a aprender para que así doy. Que es Uttanasana. Vamos a tirar de nuevo las manos. De dos como abanico. Inhalo, subo. Inhalo, metatarsos. Exhalo ahí. Adho Mukha. Adho Mukha. Tabla. Siempre inhalando y exhalando. Es muy importante que inhalen y exhalen. Voy a ser un poco más atrás. Para que me vean. ¿Ya? Desde Tabla. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba. Toma apretado. Estos contraídos. Observen los metatarsos ahí. Que se sientan bien ustedes. Tengan la estabilidad. Perro mirando hacia adelante o hacia atrás y busquen ahí la postura indicada de Urba Mukha. Perro mirando hacia arriba. La postura que vendemos hoy día. La postura que vendemos hoy día. A lo que vendemos hoy día es esta. Adho Mukha. Adho Mukha. Miro hacia adelante y camino. Hacia adelante. Siento y mirando hacia adelante. La línea de los brazos primero. La línea con los dedos de los pies. Flexiono un milímetro las rodillas. Voy con los hombros. Hacia atrás. Busco que crezca la columna. La extensión de la columna es muy importante. Por lo tanto yo voy mirando hacia adelante. Con el mentón, con la frente. Y un pequeño equilibrio. Y un balance hacia adelante. Hacia los dedos de los pies. ¿Ya? Y exhalando me pliego. Justo a la zona. Ojalá que tú llegues con las manos completamente al suelo. Y que te de rechazar. Ojalá que tú llegues con las manos. Si no llegas. Flexiona. Flexiona las rodillas. Para llegar. Con la cabeza. Hacia las rodillas. ¿Ya? Esta es una versión. Si no la otra sería. Adho Mukha. Adho Mukha. Adho Mukha. Y exhalando. Uttanasana. Puedo poner las manos. En los gemelos. Y. Me pliego. Abro un poco los codos. Para facilitar un poco más que el pecho. Vaya. Hacia las rodillas. Si tengo que flexionar. Las rodillas un milímetro. Pero la intención de esta postura en particular del pie. Es que. La extensión de las rodillas vaya. Lo máximo. La extensión de rodillas. La extensión de rodillas. En todo lo que es la parte posterior de las rodillas. Hacia abajo. ¿Ya? Desde aquí inhalo. Apoyo. Un pie. Otro pie. Un poco los brazos. Hacia adelante. Hacia adelante. Luego hacia atrás. Descanso. Los codos. Las manos. Palma la mano hacia arriba. La frente del suelo. Es importante en esta postura. Si vuelvo a sentir que los glúteos no llegan hacia los talones. Lleva un poco más. Apoyo la cabeza. Y me quedo aquí. Descansa. Descansa. Como les cuento siempre es importante hacer cinco respiraciones o postura. Luego vengo. Descansa completamente en postura del muerto. Relajo los glúteos hacia afuera. Subo la pelvis. Luego un pie. El otro pie. Con la cabeza hacia adelante. Me entorce a este nó. Toco las manos. Ayudo con las manos. Me acomodo. Bien. Relajo los hombros. Los brazos. Palma la mano hacia arriba. Los pies. Los pies. Que vayan hacia afuera. Cerro los ojos. La lengua en el paladar. Me quedo aquí el tiempo que sea necesario. Me quedo aquí el tiempo que sea necesario. мамas. Son. 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 Gracias. Gracias. Presiono las rodillas, hacia el estómago, giro, apoyo las manos frente a mi cara, extiendo pie, inhalo y exhalando, me levanto. Entonces, como les cuento, es bien particular. En yoga en particular, las posturas, las secuencias, estas secuencias que estamos aprendiendo, es importante que respiren profundamente y observen el cuerpo hasta qué punto ustedes pueden alinear la respiración con la fluidez de la secuencia. ¿Ya? Esta secuencia de salud al sol requiere que ustedes respiren profundamente, en particular la exhalación es muy importante, entre más lento ustedes exhalan, más se conectan con el cuerpo y pueden acceder a tener posturas que son posturas con dos opciones. O posturas que pueden poner las rodillas en el suelo, o posturas que pueden friccionar un milímetro. Tanto las articulaciones como los codos y las rodillas. La extensión de los músculos, los hombros, los homóplatos. ¿Ya? Entonces, es importante que vayan mentalizándose y concentrándose por lo menos en estos tiempos. En la próxima clase vamos a alinear completamente la secuencia, para que tengan un flujo constante y ya con eso podrán hacer por lo menos por día cinco saludos al sol y quedar ok para el día. Para quedar concentrados, livianos, para tomar decisiones, para actuar bien, para sentir su cuerpo, la conexión y la concentración que te regala la linda práctica. Practiquen el jueves, que es mañana, esta secuencia, para que así también ustedes puedan el viernes estar a punto para terminar este ciclo de posturas. Y nos vemos el domingo a las seis de la tarde. En todo caso, yo el video lo subo mucho antes, pero ya más tarde de la sede de la tarde está el video, ¿no? Y eso, practiquen, 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 porque el cuerpo tiene memoria. Nos vemos. Saludos. 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 Saludos.